¿Qué es la garantía del promotor? Es normalmente la garantía del promotor la que solemos utilizar. Las empresas que se internacionalizan son empresas muy serias. Una empresa que se ha internacionalizado una vez, siempre, todos los estudios lo dicen, y Confides lo reafirma, repite, repite. Y son unos empresarios tan emprendedores que el negocio atrae negocio en sí mismo. Ellos mismos generan su propia demanda, tienen una oferta importante y esa demanda sigue generando demanda. Y esto hace que no existan prácticamente fallidos en Confides. Es positiva, es decir, se gana dinero. No es el objetivo principal ganar dinero, pero si nosotros hemos retornado ganando dinero, la empresa ha ganado, es porque lo ha ganado, ¿no? Y entonces estamos cómodos. No hay que tenerle miedo al capital de riesgo. Yo creo que España tiene que seguir apostando por el capital de riesgo. Pero déjenme ustedes cuenta que aquellas sociedades más avanzadas, aquellos países más avanzados, tienen unos capitales de riesgo muy bien, muy fuertes. Es verdad que eso no quiere decir que haya una diconomía o haya un enfrentamiento entre capital, riesgo y préstamos normales. Tenemos que adaptarnos a la nueva situación. Y de esta nueva situación no es una innovación financiera, digamos, que asuste en el ámbito de un seguimiento, de un control, sino que es una innovación financiera que se adapta a la pequeña y mediana empresa.